Bueno, durante el año se han realizado aproximadamente una incautación de alrededor de 50 metros cúbicos de madera y capturas por el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales. El llamado que hace la Policía Nacional en cabeza del Grupo de Protección Ambiental y Ecológico es a realizar los aprovechamientos forestales únicas y exclusivamente con el permiso que otorga la autoridad ambiental o en su efecto con la asesoría que la misma entidad o autoridad ambiental establece para el tema forestal en Colombia. Con eso pues hacer un llamado a la comunidad a que hagan las denuncias a la línea de la Policía Nacional, al 123 o a la línea del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica o a la web máster de la policía donde pueden dejar la información sobre los posibles sitios donde se encuentren realizando talas de especies maderables. Bueno, pues invitar a la comunidad a coayudar a la preservación de los recursos naturales, de los ecosistemas cada vez que se tala o se remueven especies forestales se afectan a ciertos ecosistemas y la idea es preservar y proteger.